Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios, eres tu hermosura, eres tu candor, el alma me roba, me roba el amor. Amén. Amén. Din, din, es hora de partir, din, 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 camino de Belén, los esposos van desde Nazaret, la Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dichoso Edén. Amén. Amén. Precioso querube del glorioso Edén, cantemos al niño que nació en Belén, al nacer el alma, anunciado al sol, de Dios admiramos su gran esplendor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!